A pesar de que ya había pasado la fecha, conmemorar el Día Mundial del Teatro, que fue el 27 de marzo, y surgió una actividad con la profesora Lorena Piras, con los niveles 3, los nenes de 9, 10 y 11 años del turno mañana, prepararon sus vestuarios en el área de plástica, hoy se maquillaron, y armaron todo un esquema que la idea era llamar la atención de la gente que pasaba por la plaza. Los persiguen, van haciendo los mismos gestos del que va caminando adelante para llamar la atención, y cuando logran llamar la atención se los invita, si quieren sacarse una foto, con un gesto, con un estado anímico, y la verdad que la gente se ha sumado y la está pasando bien, y las fotos están buenísimas, y bueno, es la manera que teníamos de festejar el Día del Teatro. Y se los nota enganchados a los chicos también. Sí, están re contentos, la verdad que venían un poco tímidos, con un poco de vergüenza, pero cuando se soltaron acá y empezaron a seguir y vieron la respuesta de la gente, se fueron enganchando, ¿no? Bueno, es un trabajo con un par de profesoras también, que están colaborando en esta actividad. Sí, la idea es siempre festejar todos los eventos, tanto el Día del Teatro, de la Música, cuando tiene que ver con el Día del Escritor, de la Poesía, el Día del Libro, de todas las disciplinas tratamos de rescatarlos y difundirlos y promoverlos, porque bueno, son nuestras áreas. Y en este caso, ¿cómo están en este área, en la Escuela Estética? Y este área es un área nueva, creo que los chicos la están disfrutando muchísimo. Nueva en qué sentido, estaba en los talleres más grandes y en los más chiquitos, y nos faltaba de 7 a 11 años, que logramos el año pasado tener el área, el cargo, digamos, de teatro, y creo que fue muy positivo, creo que se necesita cada vez más estos espacios, y más que nada teatro, fue una cuestión de la expresión, de la necesidad que tiene el chico de sacar todo lo que tiene adentro, lo bueno y lo malo, digo yo. Y la verdad que creo que se ve que disfrutan, hoy, viejate, que han tenido muy pocos días de clase, sin embargo, han ido a las clases y han armado esto y la están pasando bien. Defiendo todas las disciplinas, porque obviamente soy una persona que defiendo el arte a ultranza, pero creo que es positivo y ya aprovecho también que estás acá, y que están siempre con nosotros, Sebastián, de decir que estamos en plena inscripción, seguimos inscribiendo. ¿Y en este caso es buena la excusa siempre para poder mostrar el trabajo de la Escuela Estética ante la comunidad? Claro, nosotros tenemos dos objetivos, por un lado defender y promover las diferentes fechas, en este caso el teatro, y por otro lado siempre invitar a la comunidad a acordarse que está la Escuela Estética, que es una escuela pública, que es una escuela que es para niños de 5 a 14 años, que en la provincia de Buenos Aires solamente hay escuelas de estética, no hay en todos los lugares, de los 135 distritos hay 38 escuelas, así que hay que aprovecharlo, hay que defenderlo y obviamente invitar todos los papás que se acerquen. Rivarola 650, lo que hicieron hoy fueron mímicas, exactamente. Bueno, en este caso todavía están inscribiendo, ¿cómo están con esto? Y ahí estamos en plena inscripción, hay lugares, hay muchos lugares todavía, queremos llenarlos, queremos que la escuela sea como fue el año pasado, que la verdad que no tuvimos problema de matrícula, se trabajó muy bien en años anteriores y logramos tener buena matrícula y bueno, este año con el tema de los paros venimos un tanto complicados, pero esperamos y somos positivos en que se va a acercar mucha gente.